Continuamos consiguiendo de las unidades que te enamoran, te habla Jusber Muñoz, aquí tienes una Ford F-150, año 2018, customizada, 4x4, aro 22, barra estabilizadora, oye, tenemos que sentarnos a apuntar extra más extra que tiene esta super pick up, observa este corto video, mira sus luces LED, sus focos de niebla, observa la suspensión, observa el tren delantero, sus barras, su suspensión en majestuosas condiciones, aros 22 pulgadas, esta unidad tiene el motor EcoBoost, 2.7 litros, es 4x4, tiene tapa dura, mira su doble salida de mufflers, si quieres una unidad ya customizada, nítida, de extremo a extremo, ya Magic Auto te la encontró, mira la tapa dura, obsérvala, por debajo, los detalles en ella, mira el spray liner, seguimos por acá, observa sus aros, la suspensión, las barras, oiga, un juguete, ahora te enseño el interior, vamos por acá, alfombra Hallweather, radio touch, cámara de reversa, 4x4, tintes de privacidad, mira el área de pasajeros, lo amplio que es, esta unidad, es comprada, al primer dueño, ya entró al área, de servicios, aceite, filtro, todos sus químicos, al día, te recuerdo, en Magic, trabajamos con todos los bancos, cooperativas locales y federales, nos enmeramos, en buscarte, unidades, de calidad, y, si necesitas financiamiento, lo trabajamos, con todas, las instituciones financieras, locales, y federales, aquí está el motor, 2.7 litros, mantenimiento al día, lista, para que te vayas, a cruciar, por toda, la isla, te repito, las imágenes, no mienten, la calidad se ve, y te habla, Jules Ver Muñoz, solo en Magic.